Rodi, Draco, Rosa. ¡Oh, Dios mío! Aquí en El Palito. Mi segmento se llama El Palito de Ada Román. Te lo presento. Mira, El Palito, ¿sabes que en Puerto Rico el palito es el drink? Sí, yo sé lo que es un palo. Te tiras un palo. Vamos a saludar acá. Dando vueltas, visitando. Estamos online. Viene, viene acompañada. Cuídalo, ¿eh? Yo lo cuido. No les sorprende el camino a la mitad. No, no, no. Ya lo robaste un ratito. Hasta luego, campeón. Hasta luego, nos vemos. Bueno, qué honor, la verdad, tenerte en El Palito de Ada Román. Quiero que tú sepas que me encanta cómo te expresas de tu tierra y el amor que le tienes. Creo que eso es algo común que tenemos con los mexicanos. Sí. Y me encanta. La paso bien. Me siento muy en casa. Claro, y siempre que tiene oportunidad invita a todos a que vayan y pues conozcan Puerto Rico, su finca en Puerto Rico. Sí, efectivamente. Como, tú lo mantienes y eso es lo que te hace unico. Ahora, en los shows de televisión te dicen cómo tienes que ser, cómo tienes que peinar, cómo tienes que... Y eso no es la manera de ir. Entonces, algo que le tengas que decir a alguien que, pues, quiere hacerla en este mundo de la música. Sí, yo creo que es una vida, ¿vale? Y es una vida corta realmente. Si logramos llegar a los ochenta, noventa, cien, guau, fantástico. Entonces, hay que tomar esa decisión si quieres ser fiel a lo que te apasiona, ¿no? Sí. Y yo creo que vale la pena. La inversión que tú haces a ser tú, puro y natural, siempre te va a cuidar. Que va a ser difícil, sí. Que va a haber obstáculos, claro que sí. Pero llega un momento que va a trascender porque el tú siempre va a alumbrar el camino mucho más que el que no eres tú, ¿no? Sí. Y yo creo que eso ha funcionado para ti porque hay músicos, que aspiran, obviamente, a tener una carrera tal vez tan grande como la tuya, que vienen y te dicen, ¿no? Así como que, Señor, gracias a usted, es mi inspiración y por usted le estoy echando tantas ganas. ¿Qué sientes cuando alguien te dice eso? Es muy satisfeing, porque yo me acuerdo de, yo tengo mucha gente que fueron, ah, ya, olvidate de eso, es muy complicado, es muy difícil. Y tengo también un par de gente que fueron todo lo contrario, que fueron, no, dale, bro. Tienes que creértelo y zumbarte y estar preparado, pero un día todo, como te digo yo, o sea, cambia todo. Porque como fuiste puro y natural, en un momento dado la gente te entiende y te siente porque al final del día, ¿sabes? Lo que viene con amor, a veces uno está malentendido, ¿no? Yeah. You're misunderstood. Y le pasa a mucha gente. Because people are trying to find their way. People that are, um, that feel a little bit different, okay, or weird, that's the word. And they want to change, right? Porque dicen, pues andame en un cajón, entonces, ¿qué onda? Yeah, you know, that's a fine line, porque, you know, sometimes that's just somebody else's problem, not yours. Not yours, so stick to your dreams. Yeah, that's their problem. Y bueno, hace cuatro años que no haces gira y pues ahora ya regresas, así que vas a estar por las ciudades de Riverside, vas a estar en San Diego, vas a estar en Dallas, Houston, where else? New York, Miami, Chicago, Orlando, D.C. Yeah, two nights in New York. So look them up, okay, to find out exactly the dates. Yo me voy a echar aquí su concierto en Los Angeles, eh, que estamos regalando boletos, de hecho, en la página, okay, así que pendientes. But, ah, te vemos en tus presentaciones, corazón, para que nos cantes. A ver, una canción de amor, okay? Just tell me one song that would describe, like, para hacer el amor. Una de tus canciones. Wow, como me acuerdo. Si. That's the one you got from. That's it? That one. O gradearte. Yeah, yeah, yeah. O sea, tiene un montón de... Ah, para eso, para el amor. Y el desamor? Y el desamor? One. Y el desamor. O sea, yo no promuevo el desamor. Entonces, ninguna. No, 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 no. Y para faje? You know what's faje? Nada de amor es solamente to have a good time. One of your songs that's about that. About having a good time? Oh, that's... With someone, of course. Yeah. Esa te la digo también, because that's a big collection, but that one's a little more complicated. Bueno, ya aprendiste una gran palabra. Faje. Faje. Sí. Sounds... It's just like for fun. You know what I mean? Yeah, yeah, yeah. Una vez con que tu novia, it's just like for fun. Hey, you mean like a... Como que? Como le dices tú? I don't know. I don't want to get too deep into this one. This one's getting complicated. All right, well thank you so much for your time. Te vemos ahí en tu concierto, en lo sagrado y lo maldito. Yes. Muchas gracias. Y un saludo para el palito de Ade Roman. Yes. Here, let's go walk around, let's go to the exit. Yeah, we'll go to the exit. I love, I love your Instagram name, Mr. Blake. Oh, cool. That sounds really nice, and I heard that it's something to do with EDM. I love EDM, so I cannot wait. Yes, we have some good stuff coming. Some great stuff. Very proud of us. I love it, Mr. Blake. Nos vemos en el concierto, no? Okay, all right. Night, night. Thanks, babe.